La tradición de la carpintería en Latinoamérica se deriva de un distante legado de la España colonial. El taller de un evanista en Guatemala comparte más con su contraparte, nuevo mexicana, que los estilos y formas de trabajar de las fábricas del norte. La carpintería se basa en un sistema de aprendices para aprenderla y trabajar en ella. Y luego con la ayuda de Dios hemos superado que también van a ver ustedes cuando empezamos en esta carpintería, cómo lo fue y a través de nuestros esfuerzos y Dios hemos logrado estar hasta el momento. César Calanche fue motivado por sus padres para convertirse en un evanista y empezó como ayudante en un taller de carpintería. Luego se hizo aprendiz para conocer todos los aspectos de su profesión, el barnizado, el tallado de detalles y la evanestería. César abrió su propio taller como maestro hace 33 años. Su madera favorita es la caoba de las selvas del norte de Guatemala por ser dura y por su color. Tenemos las maderas tablones de caoba también. Varios de los diseños de sus muebles son de él o son sugeridos por sus clientes, pero César tiene un profundo respeto por los diseños que provienen del pasado colonial. Algunas de las piezas en exhibición son restauradas, otro aspecto del trabajo en el taller Calanche. Se le da el matizado antiguo y se le explica a las personas que son nuevas pero son matizadas antiguas. Tenemos estas mesas que son originales de Chajul, traídas de allá de... Chajul, traídas de allá de... Gracias por ver el video